Hola que tal, espero que te encuentres muy bien En esta sesión vamos a ver como se crea un gráfico y como podemos modificarlo Vamos a realizar un ejemplo para llegar a un gráfico como el que tengo en pantalla Antes de pasar a esto te voy a mostrar algunos de los elementos que forman o que conforman a un gráfico Fíjate bien que pasando el puntero, la flechita, sobre algún elemento de la pantalla Vamos a poder visualizar su nombre En este caso yo tengo el área del gráfico, por aquí tengo el título del gráfico En esta parte que de momento está arriba tengo la leyenda de las series En la parte inferior tengo el área de trazado que a su vez se divide en varias partes Por ejemplo las líneas de división vertical que van de arriba hacia abajo una después de otra Tengo también las líneas de división horizontal, en este caso van de izquierda a derecha y una encima de otra Dentro del área de trazado también tengo las series de datos En este caso esta de color morado representa las ventas y esta de color amarillo representa las ganancias Fíjate que cuando le doy clic a una o a otra se selecciona la columna de donde se está obteniendo la información En el eje vertical tengo los valores, la escala numérica en este caso, el monto de las ventas Y esto puede ser automático, de manera predeterminada o lo podemos personalizar En la parte de abajo tengo el eje horizontal y en este caso vienen los meses que representan las ventas En la parte de abajo tengo además el título del eje y por aquí a la izquierda tengo el título del eje vertical En este caso es el título del eje horizontal Vamos a comenzar con la creación de nuestro gráfico Para ello voy a copiar estos datos y los voy a pegar en otra hoja Una vez que los tengo voy a dirigirme a la ficha insertar Y en el grupo de gráficos voy a colocar uno de columnas Elijo el primer tipo de columnas agrupadas Voy a cambiar un poco el tamaño del gráfico Y si recordarás lo primero que tenemos en el otro gráfico es el título ventas ganancias Así que lo voy a modificar para que luzca como aquel Fíjate además que una vez que yo seleccione mi gráfico y que estoy modificando este título A la derecha aparece un panel, en este caso el que me va a permitir modificar varias de las opciones de este título Se llama específicamente formato del título Ahora recordarás también que en el gráfico anterior esta leyenda de las series está en la parte superior Para modificarla simplemente tengo que dar clic Y fijarme que en la parte de arriba tengo dos pestañas nuevas, diseño y formato Si me dirijo a diseño en el extremo izquierdo voy a encontrar los elementos de gráfico En esta parte yo puedo localizar el que a mi me interesa, en este caso son las leyendas Así que busco leyenda y voy a establecerlo a la parte de arriba Una vez que modifique la leyenda, otra de las cosas que seguramente recuerdas Es que las series están de colores distintos Para ello voy a seleccionar la primera serie Fíjate que si le doy clic se seleccionan todas las columnas, en este caso las de color azul Y si le doy un clic más se va a seleccionar solamente esta columna Así que vamos a seleccionar todas dando un solo clic Y luego me voy a dirigir a este panel que como puedes ver cambia en la medida de que yo selecciono uno u otro objeto Aquí estoy con leyenda, aquí estoy con título y aquí estoy con la serie, en este caso la de ventas Para cambiar el color voy a dirigirme, si no tuvieras habilitada esa opción, a alguna de estas tres En este caso a la del bote de pintura que me da la opción de cambiar el relleno y la línea Voy a cambiar el color Yo lo tenía morado pero como esto quedó fuera de la pantalla lo voy a cambiar a gris Y la de color naranja lo voy a cambiar a un amarillo Ahí lo tenemos ya También en el gráfico que te estaba mostrando tengo agregadas lo que son las líneas secundarias horizontales Para esto debo seleccionar mi área de trazados, para realizarlo Me dirijo a agregar elemento de gráfico Localizo líneas de la cuadrícula Selecciono primeramente horizontal Y ahora aquí mismo selecciono las verticales Que son las primarias De esta manera la cuadrícula se puede apreciar de mejor manera Ahora voy a modificar la apariencia de los ejes agregando el título al eje horizontal y al eje vertical Para esto selecciono mi gráfico Me voy a agregar elemento de gráfico Y donde dice títulos del eje voy a marcar horizontal primario Y voy a marcar vertical primario Aquí lo tengo ya En este caso voy a dar doble clic para colocar mes Y en el vertical voy a modificar para agregar monto Una vez que realicé esta modificación Voy a colocar las etiquetas al final de cada serie en cada columna Esto se consigue de la siguiente manera Nuevamente selecciono el gráfico Y en la parte de etiquetas de datos Voy a colocar llamada de datos Que es la que teníamos en el gráfico anterior En este caso puedes ver que hay distintas para elegir Yo voy a seleccionar esta Enseguida voy a modificar las etiquetas del eje en los nombres de los meses Para que tengan una inclinación de 45 grados Para esto voy a seleccionar primero mi eje horizontal Vengo a opciones de texto en esta parte Justo en cuadro de texto Y ahora en ángulo personalizado puedo modificar ese ángulo En este caso voy a dirigirme en la dirección contraria Para que tenga 45 grados con signo negativo Yo lo estoy haciendo de esta manera Pero simplemente lo podríamos escribir Una vez que lo dejamos como en el gráfico de muestra Vamos a pasar a modificar el eje La escala del eje vertical Para ello la selecciono Me dirijo a opciones del eje Y en esta parte Que probablemente tengas contraída Vamos a presionar Y en el valor que dice máximo Vamos a cambiarlo En este caso para que tenga 14.000 Simplemente voy a modificar ese 2 Por un 4 Y fíjate que ya se hizo ese cambio Ahora todo ha cambiado de escala Hemos terminado de modificar el gráfico Ya tiene una apariencia muy similar Al que te había mostrado en esta parte Y resumiendo De lo que se trata es de lo siguiente Seleccionamos los datos Vamos a insertar Gráfico Y elegimos el tipo que más nos convenga Ahora para reconocer los nombres O elementos del gráfico Basta que nos posicionemos Sobre alguno de ellos Y va a aparecer una etiqueta Un mensaje flotante Con el nombre de ese componente Es importante recordar también Que podemos modificar el gráfico Desde las pestañas diseño y formato En este caso utilizamos Agregar elemento del gráfico Y también desde el panel De herramientas que aparece En el lado izquierdo Derecho Cuando yo selecciono Algún elemento de mi gráfico Bien, con esto terminamos La sesión del día de hoy ¡Gracias!